Hace unos días anunció que Jailene estaría en la parada dominicana y lo cumplió. Esta hizo su aparición desde temprano, anunció un plátano, el cual no soltaba hasta le coreaba a todo el público. ¡Suscríbete al canal! Luego salía a una presentación que tenía pendiente en New York. Y aquí te presentamos parte de lo que pasó. ¡Hace unos días! ¡Hace unos días! ¡Hace unos días no! ¡Culpa ninguna! ¡Culpa ninguna! ¡Ey, mira, ustedes me tienen ronca desde ahorita, a mí! ¡Ya vengo, mira! Yo tengo que cumplir con mi público, porque yo quería quedarme dormida. ¡No! ¿Estaba cansada? ¡No! ¡No, Dios mío! ¿Qué es lo que es este lado? ¿Qué es lo que es? ¡Aquí, qué es lo que es! ¡Aquí, qué es lo que es! ¡Ok, están activos! Cuando yo diga chivirica, ustedes dicen chivirica. Yo digo de este lado putona, ustedes dicen putona. ¡Chivirica! ¡Ah, no, lo hice mal! ¿Eh? ¡Ah, chivirica, putona! ¡No, ustedes putona, yo chivirica! ¡Ok! ¡Chivirica! ¡Chivirica! ¡Putona! Le voy a traer a mis amigos que no se quede, espérate. ¡Saca la cartera! ¿Dónde está? ¡Chivirica! 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 ¡Schivirica! ¡Chivirica! ¿Me dejado? ¡Chivirica! ¡Chivirica! Me dejan el plátano ahí en el vehículo. Bueno, como yo, yo voy a dar un buen show. Espérate, déjame quítarme tu ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es plato!